Mi nombre es Mariela Díaz, vengo desde Guaraz, con mucha expectativa de conocer el Cusco. Realmente nos llevamos una grata impresión del Cusco por la atención, empezando desde la agencia de turismo. El clima estuvo espectacular para nosotros. Los lugares que conocimos fueron lugares estratégicos de una persona que viene de fuera y quiere llevarse una idea de lo que es el Cusco. Los guías muy buenos, la atención muy buena en general. Gracias.